Este mundo no se muere Me adelanta la mirada Siempre tengo que ver que siempre me importa nada Quiero vivir, pero te lo voy a vivir con nada Si te amas quedaré en un lugar Hoy no hay que jamás conocí Así me abresan en la boda Yo no sé cómo me había que jamás de vuelta Tú me descontrolas Y tú no me vas a dormir Abajo la mirada Imaginando yo Y yo soy tuyo Por siempre te amé Y tú no me vas a dormir Bésame a las horas Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y así me pasa la cosa Y me abasto imaginándote y no me casé y no me casé y por siempre te amé suave, suave como usted sabe sacude la hueva el caño que se acabe la ruina de la cama pero la ruina de la cama te imagino y siento que me ilumino si no lo tuviera, te digo que me muero culpa del destino que me puso mi camino que nadie sabe de mí como este mundo del destino abandarse mi cabeza bella princesa brinda la hora de las filas tristezas me beso yo con el sofá todo mi sueño, saldarte un grano y todas las amigas la cabeza llena todas horas no sé cómo puede huyarte con la puerta tu me descontrolas mi mundo lo que no me saco me la paso imaginando que mi vida me casé y por siempre te amé que no me casé la cabeza llena todas horas que no me casé que no me cuidas tú quedes con todas y así me pasa en la hora estoy imaginando que tu madre me casé y por siempre te amé y la mirada que no puedo hacer lo que es por hacer voy moviendo luego después de la tuya y la ponía en mi miembro que nada de tus ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!